Fue una gran elección, con todas las dificultades que se tuvo por la pandemia, con todo lo que tuvimos que redimensionar a la campaña, pero bien, bien, bien. Sí, ya hay algunos ediles que van a ser electos ahora, van a ser electos. Y bueno, estamos conversando y sí, cinco años más para seguir adelante con este proyecto 2000. Conforme con lo que ha sido la votación, en sí, lo analiza así el Partido Colorado, o en definitiva el sector de espacio abierto. Sí, sí, conforme. Sabíamos que iba a haber mucha abstención por el tema de la pandemia, pero bueno, porcentualmente creo que hemos superado las expectativas y bueno, ahora esperar el resultado, las proclamaciones y el festejo quedará para otro momento cuando podamos abrazarnos y poder juntarnos sin ningún inconveniente. ¿Se confirma una banca más con los números de hoy o estamos esperando? Todavía estamos esperando. La corte electoral aparentemente de la tarde podría tener todos los números y bueno, esperar.